Cuenta que un pastorcillo de ojos azules se enamoró de una princesa que por el bosque en su carruaje paseando vio y tan prendado se quedó de la princesa y su vida que aquella noche la pasó llorando sin cesar y tan prendado se quedó de la princesa y su vida que aquella noche la pasó llorando sin cesar Cuenta que el pobre pastorcillo de ojos azules aquella noche murió llorando y la princesa con su vestido esa noche se la pasó bailando Yo moriré bailando Yo moriré gozando Oye pero que malas son las mujeres cuando uno llora es que menos quieren con vos Yo moriré bailando Yo moriré gozando Yo moriré la rumba bailando aunque el pastorcillo esté agonizando Yo moriré bailando Yo moriré gozando Y la princesa bailando La princesa gozando El pastorcillo está agonizando Yo moriré bailando Yo moriré bailando Yo moriré gozando Yo moriré gozando El pastorcillo está agonizando Yo moriré gozando El pastorcillo está agonizando Yo moriré gozando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Yo moriré bailando, yo moriré gozando